Oye, ¿qué te pasa, mugrosa? Seré mugrosa por necesidad, pero no una cochina como usted. Señor, pero hay un zafacón de basura más adelante. No entiendo por qué tiene que ensuciar la calle. Llevo prisa y no quiero llevar basura en mi coche. Wow, de verdad que la basura no habla, pero dice mucho de usted. A ver, ¿quién te crees tú que eres para hablarme a mí en esa forma, eh? Por tu actitud no me sorprende que solo seas un simple barrendero. Ay, ¿pero qué te pasa? No le hables así a Jordi. Ya tenía que llegar la vecina chismosa. ¿Usted no tiene oficio? ¿No tiene nada que hacer en su casa? ¡Árguese! Pues claro que sí, pero no voy a permitir que lo trate de esa manera. Él no se perece que tú lo trates así. A ver, ¿quién te crees tú que eres para decirme cómo debo tratar a los demás? ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres para tú querer pisotear a los demás? Dime. Mire, señora, yo soy una persona estudiada, con clase, con dinero y con poder. Y yo puedo hacer lo que se me dé mi gana. Ahí está el detalle. Que las personas piensan que porque poseen dinero y di que estudios, porque no son estudios nada, si ustedes no tienen educación. No es justo que ese maleducado trate a Jordi así. Jordi me ha cuidado tanto y siempre se preocupa por mí. Lo tendrá su merecido. ¡Ay, Dios mío! No te preocupes, que este no se va a salir con la suya. Este maleducado. Usted lo que debería es ponerse a ayudarle a recoger basura y no estar metiéndose en lo que no le importa. Claro que le voy a ayudar, porque mantener las calles limpias no corresponde por él, sino por ustedes, que no tienen educación y viven tirando la basura en la calle. Hablando de educación, y ni siquiera fueron a la primaria. Pero le aseguro que tenemos más educación que usted. Maleducado. Mire, le voy a decir algo y que le quede bastante presente. Ustedes, así como son, dicen, ay, que tienen dinero, clase alta, clase media. Mire, usted no se salva de nada en este mundo. ¿Algo le va a pasar? Mire, señora, cállese. Yo no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo hablando con personas como ustedes. Yo mejor me voy. No te preocupes, ¿eh? Ven, yo te ayudo. Eso es lo que tiene que hacer. Tarado. ¿Pero qué mierda es esto? A ver, m***o mugroso. ¿Cuál de ustedes se atrevió a llenar mi auto de basura? ¿Me la sacan ahora mismo? ¿Mugroso es usted? Es que, m***o. Mira quién habla de mugroso. Mejor cállate que tú algún día llegas a ser alguien... Si personas como yo te damos empleo limpiando los baños y trapeando... ¿Saben qué? Si lo vuelvo a ver por aquí, no respondo. Quedan advertidos, m***o pobretones. Al final, lo que tenemos, dinero y poder, no salimos con la de nosotros. ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Ay! ¡Mardita basura! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oye chica! ¡Chica detente que quiero decirte algo! ¡Oye detente que quiero decirte algo! ¡Chica! ¡No corras que quiero hablar contigo! Señor pero... ¿Qué le pasó? Bueno pues... Creo que la vida me dio una lesión Y de verdad quiero pedirte disculpas No fue mi intención haberte tratado de esa manera Como lo hice el otro día Tengo algo para ti Mira ¿De verdad? Esto es para ti Sí ¡Ay! Muchas gracias de verdad Me ha cambiado la vida Llevo semanas con esta ropa Discúlpame por todo lo que te dije el otro día Yo sé que tú eres una gran chica Y que... ¿De verdad? Podrás llegar lejos en la vida Así como yo Muchas gracias Mira Esa es mi tarjeta Tengo un empleo para ti Me puedes llamar cuando quiera Ay gracias señor Muchas gracias Gracias a ti ¿Le puedo dar un abrazo? ¿Un abrazo? Claro Que te vaya bien ¿Sí? Gracias Señor ¿Qué hace usted por aquí caballero? ¿No le bastó con todo lo que me dijo aquel día? No tranquilo Que solo vengo a pedirle una disculpa Tranquilo Que yo no guardo rincón con nadie en mi corazón Usted hace rato que ya yo lo perdoné Creo que la vida me dio una lesión Por persona como yo Mire lo que me acaba de pasar Mire Aquí le traje esta botellita de agua Para que se refleje Sé que es un trabajo Es un poco difícil Sí, sí También le traje algo más Pero quiero que cierre los ojos Y extienda la mano ¿De verdad? ¿Una sorpresa? Sí, se ve Bueno, está bien Guau, pero señor ¿De verdad me vas a dar todo ese dinero? Claro que sí Dios mío Es mucho dinero para No sabe lo que yo tendría que trabajar Para ver esa cantidad de dinero Pues Mire, pues puede Comprarse una Una aspiradora de esas Que recoge la basura Para que no tenga que Estar bajando O puede cogerlo para otra cosa Para comprarse ropa O medicina Si le hace falta Sí, yo voy a ver como Trataré de gastarlo De la manera más prudente Muchas gracias De verdad Discúlpeme por la forma En que lo traté el otro día Tranquilo Yo sabía que Dios Iba a orar en su corazón Y que dentro de usted Había una persona Noble y sensata Bueno, pues Que pase buen día Igual Gracias 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 Gracias